Una panchita de mierda, vete a tu país, nos estás robando el trabajo y lo que ha ocurrido es que cuando tú no haces lo que los pacientes quieren, pues simplemente te insultan. Es el lamento de esta médica colombiana que ejerce desde abril en Ciudad Real. El viernes vivió en su centro de salud el último capítulo de una mala historia que quiere olvidar. Insultos y amenazas dentro de la propia consulta por parte de una paciente que llegó casi una hora tarde a la cita. Es la cuarta vez que le pasa. Me hostigan y eso mi cabeza, aunque no me peguen, ya yo estoy somatizando muchas cosas. Ya me duele el pecho, no puedo respirar. Ha presentado denuncia ante este cuartel de la Guardia Civil de Torralba de Calatrava por una agresión verbal que ha causado mella en la doctora. Sus compañeros piden que se tomen medidas. Que dote de seguridad a todos los centros de salud, porque son ellos los responsables y garantes de la seguridad de todos los trabajadores del SESCAM. Los médicos extracomunitarios se sienten en la piel de Kiara porque en alguna ocasión también han sido ella.